Por medio de sus redes sociales, la Junta de Protección Social dio a conocer la semana anterior que dos premios importantes se vendieron en Pérez Celedón. El acumulado de loto se vendió en un negocio de celulares en el sector de Palmares de Daniel Flores. Esto el lunes 18 de abril con el premio de 101 millones de colones. Además de que una vecina, Sainzidro el General, se pegó una raspadita con 20 millones de colones. Este tipo de premios motiva a los vendedores de lotería para que más personas se acerquen a comprarles. Estos son algunos de los premios que ya se han ganado personas aquí en el cantón, según cuentan. Significa mucho porque así se vende un poquito más en la mesa, más chances y más lotería y las maquinitas, bueno nosotros no tenemos maquinitas, pero las maquinitas de la Junta ahí ellos venden bastante. Me dice usted doña Carmen que en Pérez Celedón es muy usual que queden muchos premios, no solo en raspaditas o en loto, también en chances, en lotería. Ah, sí, claro, aquí quedan bastantes premios. Lo que pasa es que ya hay nadie que gana va a andar contándole a nadie que ganó. Porque eso se prestaría para, digamos, ¿qué le explico? Que le roben o que secuestren a alguien de la familia para cobrar. Todo eso se presta para que ya la gente no diga nada. Bueno, pero eso es una forma también de motivar a la gente que venga y los apoye a ustedes como vendedores oficiales. Ah, claro que sí, claro que sí, para que a la vez colaboren con la Junta, que es lo más importante. Bueno, colaboran con ustedes para que tengan ingresos y también ayudan a organizaciones. Exactamente, sí, pues bastantes organizaciones que hay en Costa Rica y gente pobre que ocupan, que les ayuden. Y aquí que tenemos bastante vendedores de lotería aquí en Pérez. Ah, y aquí están vaciados los vendedores de lotería. Fíjate, más de uno que hay ahí. Al no haber trabajo se dedican a eso, nada más. En noviembre del año pasado vendimos el mayor de los chances. También para la lotería extraordinaria del Gordo Navideño vendimos el tercer premio. Entonces sí, algo, algo hemos repartido. Bueno, en este caso queda mucha plata en Pérez de León, entonces también. Sí queda, la gente a veces se queja además de que no queda nada, pero es que quién se va a dar cuenta. Nadie le va a decir a usted si pegó o no, porque recuerde que hay mucho dueño de lo ajeno que anda al trate de eso, entonces es un problema. Bueno, y la semana pasada la Junta informó de esos dos premios que le mencionaba, el loto y esa raspadita, ¿verdad? Que aquí también a la gente le gusta mucho jugar raspaditas. Sí, sí, yo me enteré por la prensa, sí, que se había vendido el loto ahí en el puesto de Cañaveral y la raspadita, no sé dónde lo vendieron, si ahí mismo o no, eso sí no lo sé. Pero sí, la gente se incentiva cuando salen así premios, premios bonitos y quedan, y quedan premios en Pérez. Instale a la gente para que siga comprando los productos de la Junta, ¿verdad? Bueno, y que los apoyen a ustedes también como vendedores, esa expresión que usted decía, que a veces dicen, es que en Pérez no queda nada, ¿verdad? Es correcto, sí, es que la gente siempre dice lo mismo, es que la gente no queda nada, tal vez ni juega. Ese es el gran problema, que para ganar hay que jugar. Sí, no, que es bueno, es bueno que la gente siga comprando, porque así siguen colaborando y en una que va y otra que viene, pueden ganarse un premio grande, como ya lo han hecho varias personas y mejor si ha sido de Pérez que ganaron más. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Le decía a otros colegas que muchas veces se quejan de que en Pérez de León no quedan premios, ¿verdad? Pero parece ser que la historia es diferente. No, no, sí han quedado premios, lo que pasa es que a los ganadores no los pueden entrevistar porque les da miedo que los entrevisten, pero uno como vendedor sí se da cuenta quién, cuándo y dónde está la serie, entonces ahí es donde uno se da cuenta, pero es mejor si son las raspas las que se pegan bien. Bueno, y que sigan viniendo entonces a comprar raspaditas, porque con 500 colones, como en el caso de esta persona, dice, ganó 20 millones de colones. Sí, imagínese, 500 con uno de 20 millones, como cualquiera lo quiere, ¿verdad? Nada más de comprar e intentarlo. Eso motiva a la gente a venir a comprar unos más. Bueno, y es que por 500 colones o mil colones, dependiendo de las raspaditas, bueno, se pueden llevar bastante dinero, ¿verdad? Claro, hasta 20 millones de colones con las raspaditas y también los premios, por ejemplo, ahora de la lotería extraordinaria para este primero de mayo, que es de 250 millones. Y bastante plata. Claro que sí. Y les recordamos que aquí ya hemos vendido el premio mayor. Bueno, yo vendí el premio mayor en septiembre del año del 2021 y el 14 de febrero del 2022 vendí el segundo en importancia. Bueno, eso es importantísimo lo que sea, aquí quedan muchos premios, porque también el colega de allá también vendió el año pasado, entonces puede haber dinero acá en todo esto. Claro, claro, eso es muy importante. Hay mucha gente que dice, es que aquí en San Isidro no queda nada, no quedan premios. Es que porque no les quedó a ellos, pero en cualquier momento puede ser. Lo importante es comprar, porque si no se compra, no se puede ganar. Lógico, el que no compra no tiene opción. La suerte sigue llegando para vecinos de Pérez Celedón. La suerte sigue llegando para vecinos de Pérez Celedón. La suerte sigue llegando para vecinos de Pérez Celedón. La suerte sigue llegando para vecinos de Pérez Celedón.